Desde hoy y hasta el próximo 29 de abril, en los módulos médicos municipales ya está disponible la vacuna contra el coronavirus, según dio a conocer el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha. El Edil señaló que la vacuna está disponible para ser aplicada de 8 a 13 horas en los módulos de Chichis Suárez, Mulsay, Nora Quintana, San Antonio Isluch y Plan de Ayala Sur. Esta inmunización puede aplicarse a personas mayores de 18 años para iniciar o a completar su esquema de vacunación hasta la tercera dosis, mayores de 60 años, personal de salud y personal educativo. Noticias Teleplay.